El libro del profeta Daniel En aquellos días, Daniel le dijo al rey Nabucodonosor Tú, rey, has tenido esta visión Viste delante de ti una estatua, una estatua gigantesca De un brillo extraordinario y de aspecto imponente La cabeza de la estatua era de oro puro El pecho y los brazos de plata El vientre y los muslos de bronce Las piernas de hierro Y los pies de hierro mezclado con barro Tú la estabas mirando cuando de pronto una piedra se desprendió del monte Sin intervención de mano alguna Vino a chocar con los pies de hierro y barro de la estatua Y los hizo pedazos Entonces todo se hizo añicos El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro Todo quedó como el polvo que se desprende cuando se trilla el grano en el verano Y el viento se lo lleva sin dejar rastro Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte Que llenó toda la tierra Este fue tu sueño Y ahora te lo voy a interpretar Tú, Rey de Reyes A quien el Dios del cielo ha dado el reino y el poder El dominio y la gloria Pues te ha dado poder sobre todos los hombres Sobre las bestias del campo y las aves del cielo Para que reines sobre ellos Tú eres la cabeza de oro Después de ti surgirá un reino de plata Menos poderoso que el tuyo Después vendrá un tercer reino De bronce Que dominará toda la tierra Y habrá un cuarto reino Fuerte como el hierro Así como el hierro destroza y machaca todo Así el destrozará y aplastará a todos Los pies y los dedos de hierro mezclado con barro que viste Representan un reino dividido Tendrá algo de la solidez del hierro Porque viste el hierro mezclado con el barro Los dedos de los pies de hierro y de barro Significan un reino al mismo tiempo poderoso y débil Y el hierro mezclado con el barro quiere decir Que los linajes se mezclarán Pero no llegarán a fundirse De la misma manera que el hierro No se mezcla con el barro En tiempo de estos reyes El Dios del cielo hará surgir Un reino que jamás será destruido Ni dominado por ninguna otra nación Destruirá y aniquilará todos estos reinos Y él perdurará para siempre Eso significa la piedra que has visto desprenderse del monte Sin intervención de mano humana Y que redujo a polvo el barro El hierro El bronce La plata Y el oro El Dios grande ha manifestado al reino Que va a suceder El sueño es verdadero Y su interpretación digna de crédito Ensalzadlo con himnos por los siglos Criaturas todas del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Cielos Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Aguas del espacio Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ejércitos del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del majestuoso trabajo hecho en piedra del templo Y de las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes Pero Jesús les dijo Viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo No quedará ni una sola piedra sobre otra Le preguntaron Maestro ¿Cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal los indicará que esas cosas están por ocurrir? Él contestó No dejen que nadie los engañe Porque muchos vendrán en mi nombre Y afirmarán Yo soy el Mesías Y dirán El tiempo ha llegado Pero no les crean Cuando oigan de guerras Y de levantamientos No se dejen llevar por el pánico Es verdad Esas cosas deben suceder primero Pero el fin No vendrá inmediatamente después Una nación Entrará en guerra con otra Y un reino Con otro reino Habrá grandes terremotos Hambres y plagas En muchos países Y sucederán cosas aterradoras Y grandes señales milagrosas del cielo ¡Gracias!